Bueno, aquí iniciamos otro video hoy desde el redondel olímpico en San Salvador Cerca de las torres telefónicas Bueno, y esta es la avenida olímpica Por este redondel que se llama aquí esta calle Bueno, en los videos anteriores ya saben, ya se las he mostrado No es primera vez Ahí está, enfrente a la funeraria de la auxiliadora Bueno, esta zona está ubicada por la cerca de la colonia Escalón Por la avenida Las Amapolas Bueno, al fondo se nota un edificio que están construyendo Bueno, aquí a los alrededores hay muchos talleres Y las funerarias que anteriormente les había mencionado Por aquí también se encuentran las oficinas del Grupo Callejo del Sánchez Selecto Bueno, le daremos una vuelta porque nunca hemos tenido la oportunidad de grabar aquí esto Bueno, la placa dice En honor a todos los atletas salvadoreños que se han esforzado por poner en alto el nombre de nuestro país Y los ideales olímpicos El gobierno municipal del doctor Norman Quijano entrega la ciudad a la ciudadanía del redondel olímpico Bueno, este fue entregado en el 2012 Bueno, aquí empleados están dándole mantenimiento Bueno, esta es la avenida olímpica Termina en la fuente Beethoven Bueno, aquí no sé cómo se llama el edificio que están construyendo aquí Pero ya lo llevan bien avanzado Ya le pusieron los vidrios Este edificio que les estoy contando Ahí les disculpa si se mira bien borroso cuando le doy zoom Bueno, este aquí en esta zona es bien comercial Hay un banco también Bueno, sigamos mostrándoles el redondel olímpico Aquí las jardineras también Que se encuentran ya instaladas Bueno, y al final daremos una vuelta aquí en la avenida olímpica también Para que ya la conocen en videos anteriores Pero los nuevos suscriptores que no son nuevos en el canal Tal vez no han visto esta zona por varios tiempos Bueno, continuamos todavía desde el redondel olímpico Hoy hemos subido a la plataforma aquí Mostrándoles cómo es el... Bueno, ya tenemos varios días de tenerlo Los cielos azules como pueden observar Y así también las calles Bueno, vamos a movilizarnos Vamos a ir a tomar la avenida olímpica aquí para abajo Bueno, estos son los nuevos camiones de la basura Estos vienen aquí Que son de la alcaldía de San Salvador Bueno, van a recoger la basura al super selecto Bueno, y hoy últimamente le hemos mostrado el redondel Maferrer Y la fuente luminosa Y ahora estamos en el redondel olímpico En honor a este redondel tiene el nombre de esta calle La avenida olímpica Bueno, ya estamos en medio de la calle Ya salimos del redondel Y pasándonos Bueno, para los que recuerdan Cuando recordaban con las dos aquí se pasaban las calles Bueno, y ahora continuamos sobre la calle La avenida olímpica Bueno, ya cambió el semáforo aquí ya con precaución Bueno, esta es la zona de la universidad También Francisco Gaviria Bueno, vamos a llegar hasta el estadio El Mágico González Voy nuevamente mostrándole la avenida olímpica La de los machos dice ahí ese carrito Bueno, estos son los nuevos autobuses Que hoy valen 35 centavos De pagar 20 centavos Le subieron a 35 centavos el pasaje Bueno, aquí finalizamos este video Gracias por verlo Suscríbanse al canal Denle like Compartan en sus redes sociales Desde la avenida olímpica Les digo que será hasta el próximo video Gracias